Hola hola lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy un ciervo estofado. Comienzo con mi ragú de ciervo, colocándolo en una olla a macerar con un vaso de vino y especies. El ragú lo he comprado en cualquier gran superficie que ustedes quieran. Voy a utilizar muy pocos ingredientes y va a quedar estupendo. Voy a cortar un pimiento. Este pimiento pues era enorme y he utilizado ya un trozo. Y lo voy a cortar en trozos grandes. No pasa nada con que sean trozos grandes porque eso se va a cocer bien y es lo que va a darle ese sabor. Interesante nuestro ciervo. Si tú lo quieres hacer en una salsa, lo único es que tienes que licuar todos los ingredientes y con eso ya tendrás tu salsa. Ahora voy a pelar la zanahoria. Recordar que no quiero tener la piel de la zanahoria, por eso la estoy pelando. Y al igual que el pimiento, la voy a cortar en trozos grandes. Ahora procedo con el ajo. El ajo lo machaco un poco para poderlo pelar. Aunque igual el ajo está bastante fresco y me cuesta pelarlo. Ahí lo tienen. En tres trozos lo hemos cortado. Vamos con una cebolla. Que como dije anteriormente, no importa que vayan trozos grandes porque eso se va a cocer bien. Con lo cual no va a saber a la cebolla. Y una manzana. Yo me he comido un cachito de la manzana. Pero nada, simplemente pelarla y dividirla en dos trozos para que se pueda quitar las semillas con más facilidad. ¿Lo ven? Ahora en una cazuela pongo un poco de aceite de oliva virgen extra. Y voy a poner las verduras con mi manzana a saltear un poco. Lo que quiero es que cojan un poco de sabor con el aceite. Porque esto después se va a agregar al ciervo. Le agrego un chorrito de agua. ¿Ven cómo hace estas burbujas? Porque quiero que no se quemen las verduras. Quiero que se ablanden un poco. Ahora, simplemente agregarle las verduras a nuestro ciervo. Porque ahora lo voy a cocer en olla express. Le voy a agregar aproximadamente dos vasos de agua o tres. Dependiendo de la cantidad de ciervo que tengas. Tiene que tener suficiente agua para que se pueda cocinar bien. Sobre todo porque es una carne un poco dura y necesita su tiempo. Yo la estoy haciendo en olla express. Porque la tengo y es un poco más rápido. Pero si la haces en una olla normal. Simplemente tienes que verificar que no se quede sin agua. Y que se cocine bastante. El tiempo que sea necesario para que la carne quede blanda. Y como último toque, pimentón. Y ahora disfrutar. Suscríbete al canal y dale a la campanilla.